Llega la edición 76 de la Vuelta a España que arrancará el día 14 de agosto en Burgos y finalizará el 5 de septiembre en Santiago de Compostela. La Vuelta 21 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.417 kilómetros. ¿Pero qué vamos a tener en esta Vuelta a España? Aquí te lo tenemos. 8 etapas llanas, 2 de ellas con final en alto, 4 etapas de media montaña, 7 etapas de montaña, 2 contrarrelojes individuales y 2 días de descanso. Aquí te dejo mis favoritos al título de la Vuelta a España, pero recuerda que tú puedes dejar aquí en los comentarios tus propios favoritos. El ciclista italiano Damiano Caruso del Variant Victorious, segundo clasificado en el Giro de Italia 2021. En la crono final, Caruso hizo el mejor tiempo entre los favoritos, lo que le permitió asegurar a fuego esa segunda plaza tan deseada. El ciclista esloveno Primoz Rogli, que ha sido el vencedor en las últimas dos ediciones, en el 2019 y 2020, convirtiéndolo en uno de los más opcionados al título de la Vuelta a España. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, quien viene de ser segundo en la edición pasada de la Vuelta y viene de ganar el oro olímpico en Tokio 2020, es otro de los favoritos al título. El ciclista colombiano Superman López, quien siempre ha sido un gran animador en la montaña, en las tres grandes y más aún, que está en un nuevo equipo, el Movistar Team, equipo de caza y se estará apoyando en Alejandro Valverde y Henry Mas. El ciclista español Mikel Landa, quien viene de ganar la Vuelta a Burgos y quiere ratificar su nivel en esta Vuelta a España, que tiene buena montaña, que juega a su favor, pero con dos contrarreloj en contra. El ciclista colombiano Egan Bernal, quien viene de ser el campeón del Giro de Italia y quiere sumar a su palmarés la Vuelta a España para acumular las tres grandes del ciclismo. ¿Qué te parecieron los favoritos que elegí? Deja tu opinión en los comentarios y te invito a que te suscribas o que nos sigas para que no te pierdas los resumen de las etapas. ¡Nos vemos!